Mis heridas hice tinta pa' rellenar el renglón Suena de boca madre mi mierda en el micrófono Pasé la tempestad y me hizo un cabrón La vida es un juego, yo voy tumbando tropión Todos suenan idénticos, no hay respeto copión No hay oportunidad y no voy a perder yo Así que por favor, no cuenten con este estilo Apenas tengo 20 de 40 a mi colmillo Tengo el micro en on, escupiendo estribillos Fumándome un blon, con mis dedos amarillos Si se trata de escribir, no duermo como el grillo Ahora estoy mejor, pero sigo siendo sencillo Siempre sobre la feria, mi escuela desde morrillo Siempre blakeando negros y pa' todos mis delirios Sus dedes me suenan tibios y tu perra más caliente Mi pulso acelerado, volviéndome más ojete Como Julio Algarete, meto cabra, usted no mete No vive lo que uno, son traperos de juguete De vivir para cantarla, de eso hablo, vendejete Me pego una loquera, escribo, luego estoy ausente Aquí no hay patrocinio, mota y vino en mi mente Siempre le doy tranquilo, pero conozco a mi gente De la lacra Z, tase, dicen fiesta vengase Poncho un porro, préndase Desde los 12 MC, la misma mierda empecé El puto suelo besé Fumándome la piedra con la cual ya tropecé Yeah, con la cual ya tropecé Sonidos corrientes Plasma Squad, zona centro Tres, tstra, tarta, 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 tira Tres, tarta, 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 tarta Ya tropecé No hay patrocinio, mota y vino en mi mente Pero por favor, no hay patrocinio, mota y vino en mi mente